Eres una flor tan delicada, tan linda y tan distinta a la tema Eres tan inocente en mi mirada, yo creo que me vuelvo a enamorar Sabes que eres solo un poco loco, yo nunca sigo usando de verdad Mami, yo no olvidaría todo, nada más es un sueño realidad Tú eres la mujer, la reina no te hace miedo Ya ven sin ti miedo, si aún no has olvidado No me importa ni en lo que hayas Deja que sienta en ti, conmigo al sol Y la reina no te hace miedo Y la reina no te hace miedo Tú no te imaginas cuánto Para aquí pelear vamos a pagar Tengo una motiva pronto Eso es como decir una espada Deja que la foto de entrada Y por eso te digo You should have let me know Que tu corazón se había carmelado No cambiaba ser viviendo Yo me olvidaba Yo me olvidaba Tú no me olvidaba Yo me olvidaba Deja que tu corazón se había carmelado No cambiaba sentimientos Y una soledad Tú no me importa ni en lo que hayas Deja que se te ríe Venga, por mi y por tu lado Y yo no estoy de fin ¡Fuera! ¡Fuera! Gracias.